Bueno, ¿qué es una escala? Es una igualdad entre una medida virtual y una real Soy AlefNak AlefNak Bueno, para allá hay reproducciones de los actores en su personaje de la película Yo te veía un Spiderman y ponía lanzando sus telaraña 2 sur y ponía escala 1.10 Entonces si tú coges y lo mides esto medía 18,4 centímetros Esto es la figura y esto quiere decir que en realidad mide 10 veces más ¿Vale? Entonces para calcular lo que mide en la realidad solo tengo que multiplicar 18,4 por 10 me da 164 centímetros que es lo que mide el actor ¿Vale? Bien ¿En qué más cosas se usan las escalas? Pues se usan las escalas en los planos ¿Vale? Por ejemplo Si yo te pongo Estepona Málaga ambos suponen que la distancia es por poner algo 80 kilómetros Obviamente en un plano tú no vas a tener un plano 80 kilómetros porque estás haciendo el toque ¿Cuánto puede medir en el plano? 8 centímetros ¿Vale? En un mapa O en un plano Entonces ¿A qué escala está eso el plano? Para saber la escala solo tienes que dividir los 80 kilómetros entre los 8 centímetros pero no están en la misma unidad Voy a pasar esto a centímetros Esto serían 80.000 metros Que son 8.000.000 de centímetros ¿Vale? Entonces este plano está a escala 1.000.000 Es decir 1 centímetro en el plano corresponden a 1.000.000 de centímetros en la realidad Te lo pueden poner así 1.000.000 O te lo pueden poner mejor Si te ponen 1 centímetro corresponde a 10 kilómetros ¿Vale? Porque tú solo tienes que medir 8 centímetros Multiplica por 10 y ya sabes los kilómetros que son Pero normalmente en los ejercicios te van a poner así ¿Vale? Entonces para saber esta escala tienes que pasar de una unidad a otra Entonces si te dicen Este plano está en escala 1 1.000.000 Si yo mido de Estepona a Marbella y me da 3 centímetros ¿Qué distancia hay de Estepona a Marbella? Pues tú coges y dices Si un centímetro es un millón de centímetros en la realidad 3 centímetros serán 3 millones de centímetros Obviamente en millones de centímetros no lo vas a medir Yo lo pasaría metros serían 1, 2, 3, 4 30.000 metros que son 30 kilómetros ¿Vale? Fácil, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Gracias.